Bueno, y esta es mi morenota bella Yo conocí la morena camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena que yo no sabía que hacer Tenía una cinturita de fuego para el amor Estaba toda todita como recetó el doctor Estaba toda todita como recetó el doctor Y me dije... Morena, está buena Es que cuando yo la vi pasar Le dije a mi morenita como quisiera tener Le dije a mi morenita como quisiera tener Un beso de esa boquita y tu amor para beber Un beso de esa boquita y tu amor para beber Me puse hasta de cabeza pero a ella ni me paró Me puse hasta de cabeza pero a ella ni me paró Hoy tengo la oreja pieza de tanto escuchar un no Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Para romperme la cara, además del corazón Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Mira, morena, que bien, estás buena Y les gustó mi morenita Está buena, ¿verdad? ¿Vieron qué curvas? Ay, pero qué curvas Ahí voy otra vez A bailar Con Miguel Con Miguel Y su orquesta Morena Está buena Morena Está buena Morena Está buena Morena Qué buena Morena Está buena Morena Qué buena Morena Está buena Morena Bien buena Ay, ay Ya no puedo más con las curvas de esta morena Ay, creo que me voy a matar Ay Ay, Miguel Ay, mi morena Mamita Ay, me voy a matar Ay, me voy a matar